Aleluya. El que se sanó quiere dar testimonio, puede pasar. Si se sanó, ya sanó todavía. Vamos a conversar ahí. Por aquí viene alguno. Por ahí también ha traído unos ofrendas, querían dar testimonio, también puede pasar. ¿Cuál es su nombre? Yo le he venido a Pastor. María Capuñay. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia de Chappen de Gustavo Cosecho el día domingo 8 de octubre. ¿De qué sanó? Acá me he venido y me daba unas cincadas al lado de mi pecho, pero gracias a Dios con la posición de manos ya estoy tranquila. Ya no hay cincadas en su pecho. ¿Quién le libertó? Señor Jesucristo. Pentecostal a Cosecho. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Milagro sanidad de las oraciones a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal a Cosecho. ¿Su nombre? Lucilla. Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentecostal a Cosecho hoy día domingo 8 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Ya, Pastor Córdoba, lo que pasa que yo me voy ya para los cinco meses me voy que tengo una morragia y así se me queda por unos días y vuelta me viene. Por unos días, un día, dos días estoy y vuelta se me viene la morragia. Debe ser por algo. El Señor Jesucristo sanó a un hombre paralítico. Le dijo, mira, fuiste sanado, ve y no peques más para que no te vuelva cosas peores. Algo hay en su casa que desagrada a Dios seguramente. Algo debe haber. Ya, si es posible, pida una oración. ¿A dónde vive usted? En el 83. 83. En el kilómetro 83. En el kilómetro 83. Ya, escuche la radio, por allí traiga una botella de agua para que la rigue en su casa cuando venga, si es posible, los días miércoles, para que el demonio que está allí salga. Porque el que le pone la enfermedad, aquí sale, se sana, usted va a su casa y algo hay ahí y ahí entra él. Jesús no entra, porque Jesús no entra donde hay pecado. Así de sencillo. ¿Y ahorita cómo está? Bueno, me dolía la cabeza, pero ya me pasó el dolor de cabeza. Pero él... Me dolía la cabeza. Milagro de Dios. Aplazo para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Y ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Otra persona. Su nombre. Rosa. ¿Ya recibió Sanidad que la iglesia pente de costar a cosecha hoy día, domingo 8 de octubre? Vengo a dar mi testimonio de mi trabajo. Vengo a dar mi testimonio de mi trabajo. Cuente el testimonio. El martes de septiembre, le prometí a mi señor que me recibiera en el trabajo. Y le dije al señor, si me recibes en el trabajo, mi primer pago, te lo voy a dar a ti. Cien soles. Gracias a Dios, me han recibido. Me han recibido. Ya está trabajando. Milagro de Dios. Sí. Aplauso para el Señor Jesús. Pedir y se os dará, dice el Señor. Amén. Pedir y se os dará. Esta mujer, pedía un trabajo, pedía que la reciban en ese trabajo, y le han recibido, y ella ha ofrecido su primer sueldo, traerlo para la ofrenda de Dios. Glorias, Señor. Eso se llama hacer voto con fe. Otra persona, su nombre. Nativa. Ya recibió ese día que la iglesia pedagógica se ha hecho hoy día, domingo 8 de octubre. Sí, gracias a Dios, yo por mis hijos, porque mis hijos ya ingresaron a la universidad, porque no podía entrar ahora. Estaba postulando a la universidad para ser un profesional, y daba examen, no podía entrar. ¿Y qué pasó? Y ahora ya entró mi hijita, ya están trabajando, ya. Gracias, adorando a Dios, Señor Jesucristo, a mis hijos, gloria a Dios. Ya están trabajando. ¿Y ya ingresó la universidad? Sí, ya ingresó ya mi hijo. ¿A trabajar o a estudiar? A estudiar, estudiar, ya están prácticas, y así, ya están estudiando. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición azul. Sus hijos no podían entrar a la universidad, ahora ya están, ya ingresados, están en práctica, si están trabajando, acérquese un poquito más. ¿Su nombre? Catalina. ¿Ya recibió esa de aquí la iglesia pente que está la cosecha hoy día, domingo 8 de octubre? Le ha sanado. ¿Y de qué sanó? El Jesucristo. El Señor Jesucristo le sanó. ¿Estaba enferma? Sí, enferma. ¿De qué? De la cabeza. ¿Y ahorita? Sí, es sano. Ah. Ya es sano. ¿Otra enfermedad tenió ya no? Sí. Ya. Ahora está en quechua, ¿no? Sí, quechua. Ya. ¿Dole a su cabeza? ¿Qué más? Brazos, todo el cuerpo. Todo el cuerpo dolía. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerda? Dos años. ¿Dos años? Sí. Y hoy día vino a la iglesia pendejo hasta la cosecha aquí en Chosica del Norte para el Morán Distrito de la Victoria y ya está sana. Sí. ¿Viene o ya ha venido? Primera vez. ¿Dónde viene? Incahuasi. De Incahuasi. Le doy gracias que me sanaste de todas mis enfermedades. Sí. Está contenta, ¿no? Contento. Primera vez bien. Primera vez. Amorás por ser. Otra persona. Su nombre. Dios le bendiga, pastor. Mi nombre es Silvio Silva. Yo el mes pasado estuve con... Me salía, me venía sangre por la nariz. Fui a las enfermeras y me dijeron que se me habían roto los vasos de las vasas nasales. Me querían cauterizar, pero yo no quise. Entonces, vine aquí a la iglesia pentecostal a cosecha para la unción de aceite. Entonces, el pastor Otoniel Córdoba me ungió con el aceite y desde ahí no tengo nada. Ya no tiene nada de su nariz. Ya no le sale sangre de nada. Milagro a Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde viene? De Reque. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Dios. Así es, oyente, la radio. Dios hace milagros increíbles aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Su nombre. Jessica. Dios le bendiga, hermano. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día domingo 8 de octubre. ¿Qué sanó? Lo que pasa es que mi suegra cogió un voto para problemas, un carné de la victoria para mi cuñado y ahora él estaba en juicio y lo que pasa es que ya ahora ya no le traen los papeles, ya no le... Ya. Ya Dios ya le solucionó. Oraron a Dios para que no le lleguen más notificaciones y ya no le llegan. Ya no le llega porque eso fue injusticia que le dijeron que... Ya no es verdad por lo cual lo están este... juiciando. Sí, que tenía un hijo pero no... no fue... Es así. Dios es justo y la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. El justo juicio es que él no tiene la culpa y Dios ya lo libró. Así es. Milagro. De kilómetro 83. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de su milagro sanidad y liberación a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. En todas las iglesias Pentecostal a cosecha hoy en desacontes en los milagros. Su nombre. Jaime Díaz Guevara. Ya recibió esa día que la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo, 8 de octubre. Sí, sí, me siento sano ya. Me dolía la barriga, la espalda, la cintura y he estado orando también en la radio Voz de Salmación y he venido para acá y me siento sano. Ya no podía ni trabajar nada ya. Ya no podía trabajar, está muy enfermo. ¿Cuánto tiempo enfermo? Ya varios meses. Acostaba en su cama. Sí, salía las justas a trabajar. Ya no me podía ni agachar nada ya. Y ahorita ya está bien. Estoy bien. Sano y curado. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, damos gracias. Un día mi niña estaba ya varios meses y ya estaba tose, tose, tose. Lo llevé al doctor Jarabi sin nada. Y un día lo digo a mi esposa llévalo al seguro. Y me llama mi niña y me dice papá yo no me voy a ir al seguro. Yo me voy a ir a Chiclayo a dar mi voto y me voy a sanar. Y se sanó hasta el día de hoy. Sí. Sí, está sana. ¿Qué edad tiene? Cuatro años. Se sanó con eso que dijo voy a Chiclayo y doy mi voto y yo me voy a sanar y ya está sano. ¿De qué enfermedad tenía? ¿Ah? ¿Enfermedad tenía? Mucho tosía en la noche. Toda la noche paraba tose, tose, tose. No, tranquilita. Tranquila. Aplausos para el Señor Jesús. Allí si es oyente de la radio. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús. Otra persona. Gracias. ¿Se da cuenta de lo que Dios hace o no? Ahora, esta es una advertencia que el fin del mundo está cerca. Por eso es que acontece esta iglesia. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. ¿Su nombre? Segundina Talaya. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia para la cosecha y el día domingo 8 de octubre? Sí, sí, sanidad. Sí, sí, recibí sanidad. Mire, yo me he caído. Después que me he caído y no podía dormir. Mi colón. Sí, no podía dormir. Mi barriguita se puso acá. Sí, mi vientre, sí. Y ahora ya no... ¿Se ha venido con dolor? He venido con dolor. No podía dormir, pastor. ¿Y ahorita ya no duele nada? Ya no. Emocioné. Un aplauso para el Señor Jesús, oyente. Las emociones en la iglesia se apende con la cosecha. Una ansiada en los 80 años se enferma porque se ha caído y no podía dormir. Y esto ha sido una terrible brujería y ahora queda sana y curada. está derramando lágrimas por lo que Dios ya le sanó. ¿Cuánto tiempo enferma? Seis meses con el dolor de espalda de mi vientre. No hay nada. 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 Venga, vengo de Cayaltín. Cayaltín. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La gloria de Jesús. Milagros, cubetes, estarán aconteciendo, oyentes, este día miércoles. Este día miércoles a partir de las 7 de la mañana en todas las iglesias Pentecostal, la cosecha y aquí en Chosica del Norte para el homorante distrito de La Victoria a las 7 de la mañana quedan todos invitados a participar de la campaña en ayuno guerra contra todas las brujerías, hechicerías y enfermedades sin curar. Invito a los oyentes a buscar a Dios. El fin del mundo está cerca. El fin del mundo viene por causa del pecado que los hombres practican. Ahora, si hay tanto pecador que por esa causa va a raer Dios la tierra. Salmos 92, versículo 7. Salmos 92, versículo 7. Isaías, capítulo 13, versículo 8, adelante. Ahí está. En el versículo 9 dice que Dios va a raer al pecador de la tierra. Ahora, Señor, tanto pecado. Dios lo que haga al hombre para que haga tanta maldad, tanto pecado, tanta mentira. Ahora, Señor, tanto homosexualismo, tanto lesbianismo. El hombre se ha vuelto peor que el animal. Un cerdo no se mete con otro cerdo. una chancha no se mete con otra chancha. Y el hombre, sí. Hay congresistas, mujeres que tienen esposas, mujeres. Ahora, Señor, y hombres que aparentemente tienen aprensia de piedad, pero son homosexuales. y defienden a los homosexuales, entre homosexuales se defienden. Y la maldad está multiplicada en la tierra. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Lo bueno es buscar a Dios, temer a Dios y vivir conforme Dios nos ordena. Es lo bueno. La maldad es salirse de la palabra de Dios, vivir como ciego y hacer cosas de ciegos. Que me ven. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a poder de pie, levanta y agua, ropa, de vestir. Vamos a orar. Ollentes del programa La Voz de Salvación, quedamos agradecidos por su sintonía. Síganos sintonizando desde los estudios hasta la una y la tarde. Luego viene una hora de música, de música normal y a las dos nuevamente regresamos con el programa La Voz de Salvación. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre Celestial.